Bueno, pues seguimos aquí con papel antiguo, con un sello de Riva de Sella. Bueno, ya veis, sello municipal de 10 pesetas, ayuntamiento de Riva de Sella. Bueno, ya veis, es un impuesto de circulación de 1981. 1881, transmisión mecánica. Es un impuesto que tenía, bueno, supongo que seguirá teniéndolo, a lo mejor, pero no con este sello, igual sigue, bueno, igual sigue este sello también. Bueno, ya veis, un sello de 1981, 15 de mayo del 81. Con el matasello de, el ayuntamiento de Riva de Sella. Poner la lupa para que se vea mejor. Ahí tiene el sello municipal de 10 pesetas, que no tiene matasello, parece que tiene una firma. Por lo visto era una cuota anual de 2.250 pesetas. De un turismo. Bueno, ahí vos lo voy a dejar, amigos. Sello de 1981. De un impuesto de Riva de Sella sobre un vehículo. Bueno, ahí vos lo voy a dejar, amigos. Vamos a pasarlo por otro. Venga. Vamos a pasarlo por otro. Gracias.